continuando con los vídeos de nuestro curso de geometría analítica vamos a encontrar ahora una expresión matemática que nos permite calcular la distancia entre dos puntos coordenados en el plano tenemos aquí deliberadamente ya he hecho un sistema cartesiano en el cual ubicamos dos puntos cualesquiera de coordenadas x1 y 1 y coordenadas x2 y 2 la idea es pues calcular la distancia que separa al punto número 1 del punto número 2 para ello vamos a realizar los siguientes trazos podemos identificar con una pequeña línea imaginaria esta que sería la abscisa del punto número 1 bajo esta misma lógica podemos encontrar también la distancia de la abscisa del punto número 2 al cual vamos a innovar precisamente x2 si hacemos por lado de la derecha una figura similar para encontrar la ubicación del punto número 1 en su ordenada pues podemos llamar a esta distancia lo que sería y 1 y a esta otra distancia lo que sería la ordenada y 2 podemos ahora más o menos claramente identificar que se nos está formando un triángulo rectángulo precisamente entre estos tres puntos donde la distancia que estamos buscando sería la hipotenusa y aquí tenemos los que se podrían denominar los catetos de este que es un triángulo rectángulo sabemos que si queremos calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo podemos recurrir al teorema de pitágoras pero para poder identificar para poder aplicar el teorema de pitágoras es necesario conocer las longitudes de los catetos y para identificar el cateto de lo que podríamos denominar la base si a la distancia x2 le restamos la abscisa x1 podemos claramente identificar que esto nos daría precisamente esta distancia por eso a este lado lo vamos a denominar como si fuera x2 menos x1 de la misma manera para identificar el cateto que esté en forma vertical a la distancia y2 le vamos a restar la distancia y1 para que nos quede justamente la distancia de este cateto que le vamos a denominar y2 menos y1 en esta lógica y ahora si construido el triángulo podemos afirmar que por el teorema de pitágoras por el teorema de pitágoras que sabemos que es el cuadrado de la hipotenusa debe ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos es decir la hipotenusa al cuadrado que viene siendo nuestra distancia que estamos buscando debe ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos x2 menos x1 sería un cateto y el otro cateto sería y2 menos y1 al cuadrado como la distancia de la hipotenusa o de la distancia entre los dos puntos la estamos buscando en forma lineal debemos sacar raíz cuadrada a toda la ecuación para que no se nos altere es decir haríamos lo siguiente y con este paso en automático podemos anular el radical con la raíz con la potencia para que nos quede solamente de que la distancia será igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más de 2 menos de 1 al cuadrado o sea los catetos al cuadrado y de aquí lo vamos a definir simplemente en esta aplicación la distancia de o el valor de n será la distancia entre el punto número 1 y el punto número 2 de coordenadas x1 y 1 y x2 y 2 y con esta expresión matemática vamos a realizar una serie de ejercicios para su comprensión vamos a utilizar ahora la fórmula que acabamos de demostrar con este pequeño ejercicio en el cual se nos pide calcular la distancia entre los puntos a que es 2,1 y b que es 6,4 para los efectos de la fórmula asumiremos que el punto a sería el primer punto por lo tanto los valores de 2,1 serían precisamente los de x1,1 y 1 y el punto b harían las veces del punto número 2 por lo tanto los valores de 6,4 serían x2 y 2 si lo sustituimos en esta fórmula vamos a hacer la nomenclatura indicando de dónde a dónde estamos midiendo es decir en esta forma ponemos la distancia el valor de a que es el primer punto será entonces x1 y 1 el punto b sería x2 y 2 así que entenderemos en automático siempre que la primera literal que aparece serían las coronadas del punto número 1 y la que aparece seguidamente serían las coronadas del punto número 2 así que si hacemos la sustitución de los valores a nuestra fórmula que acabamos de demostrar entonces x2 sería 6 menos x1 que sería 2 esto debe ser elevado al cuadrado más y2 que sería 4 menos y1 que sería 1 precisamente elevamos al cuadrado y hacemos operaciones indicamos todavía la raíz 6 menos 2 son 4 al cuadrado esto daría 16 4 menos 1 son 3 al cuadrado daría 9 así que si sumamos 16 más 9 son 25 la raíz de 25 pues es 5 vale aclarar que en este caso solamente siempre asumiremos la raíz positiva que se nos presenta en el caso por lo tanto quiere decir esto que la distancia que existe del punto a hacia el punto b es equivalente a 5 unidades del sistema cartesiano si realizamos ahora la comprobación geométrica de los resultados obtenidos vamos a ubicar en un sistema cartesiano las coronadas de este punto a que es 2,1 es decir 2,1 de manera que el punto a estaría ubicado en esta posición el punto número 2 tiene coordenadas 6,4 que sería aproximadamente en esta posición 6,4 aquí tenemos el punto b lo que estamos indicando entonces es que la distancia que hay de a hacia el punto b sería equivalente a 5 unidades entonces esto pues es un poco complicado realizarlo en un dibujo a mano alzada pero más o menos tenemos 1,2,3,4,5 unidades esta es la distancia que hay de a a b 5 unidades derivado de las imprecisiones propias de un dibujo realizado a mano alzada es por lo que vamos a hacer esta misma comprobación y vamos a ir empleando el graficado del software de GeoGebra ahí podemos apreciar de manera exacta el resultado y comprobar si es que efectivamente la distancia del punto a hacia el punto b es de 5 unidades como lo acabamos de calcular nos encontramos ahora en la interfaz del programa GeoGebra paulatinamente y conforme al avance de nuestros ejercicios vamos a ir descubriendo algunas de sus bondades en este primer caso vamos a graficar las coronadas de los dos puntos que nos dieron como parte del problema para verificar que efectivamente la distancia entre esos dos puntos es de 5 unidades la graficación de los puntos se hace utilizando esta herramienta precisamente donde está una letra A con un puntito y vemos claramente que cuando una herramienta se habilita queda encerrada en un rectángulo de color morado con esto podemos entender entonces que la herramienta quedó debidamente habilitada así que nos desplazamos ahora por la interfaz para ubicar en el plano cartesiano precisamente el punto de coronadas 2,1 que sería esta posición aquí hacemos clic y ubicamos justamente el punto A el punto B tiene coronadas 6,4 es decir 6 a la derecha y 4 hacia arriba es decir estaría ubicado aquí ahora vamos a descubrir una nueva herramienta cuando queremos calcular la distancia entre dos puntos del plano cartesiano GeoGebra permite que en este espacio donde está esta herramienta de ángulo al hacer clic en la esquina inferior derecha vamos a ver que se despliega una nueva tira de menús entre los cuales se encuentra precisamente la herramienta que nos permite calcular la distancia o longitud la vamos a habilitar haciendo clic sobre ella y vemos claramente que ya la herramienta quedó habilitada puesto que su rectángulo está encerrado con color morado con esto entonces bastará solamente con hacer clic en el punto A y hacemos clic ahora en el punto B y nos va a calcular exactamente la distancia que como vemos claramente es de 5 unidades por lo tanto podemos entonces concluir que el segmento que se separa al punto A del punto B es precisamente de 5 unidades como lo habíamos calculado analíticamente ahora vamos a tratar de dar respuesta a una pregunta lógica si medimos la distancia de A a B y resultó 5 unidades la pregunta es si la medimos de B hacia A la distancia cambia es obvio que esto no debe pasar para ello vamos a colaborarlo cambiando los puntos de referencia es decir en el cálculo anterior decidimos que A fuera el punto número 1 y B fuera el punto número 2 ahora vamos a hacer lo contrario es decir ahora A va a ser x2 y2 es decir el punto número 2 y B será el punto número 1 o sea x1 y1 vamos a realizar la sustitución de los datos en la fórmula insisto observando el cambio de posición de los puntos por lo tanto ahora una nomenclatura sería la distancia de B hacia A aplicando nuestra fórmula que tenemos aquí decimos ahora x2 donde ahora x2 es precisamente 2 menos x1 que sería 6 2 menos 6 al cuadrado más y2 que en este caso es 1 menos y1 que en este caso sería 4 esto al cuadrado hagamos operaciones 2 menos 6 menos 4 al cuadrado queda 16 1 menos 4 que da menos 3 al cuadrado da 9 al llegar a este punto podemos lógicamente discernir que vamos a resultar exactamente en el mismo valor de 5 por lo tanto la conclusión es sencilla cuando medimos la distancia de un punto hacia otro punto es irrelevante cual sea el punto número 1 y cual sea el punto número 2 esta lógica de razonamiento la vamos a dejar por entendido para todos los problemas subsecuentes de nuestro curso de geometría analítica vamos a resolver ahora el siguiente ejercicio vamos a resolver ahora el siguiente ejercicio se nos pide calcular el perímetro del triángulo formado por los puntos coordenados A 2,1 B-3,2 y C-5,2 vamos a intentar representar la figura del triángulo en este sistema cartesial el punto A sería 2,1 es decir aquí estaría ubicado el punto A el punto B es menos 3,2 su posición es más o menos por aquí y el punto C es menos 5 como menos 2 así que más o menos estaría en esta posición de manera tal que el triángulo que se nos está pidiendo su perímetro es el que conforman estos tres segmentos sabemos de la geometría que el triángulo su perímetro es la suma de esos tres lados por lo tanto podemos hacer la siguiente afirmación que el perímetro del triángulo sería la distancia que hay del segmento de A a B más la distancia que hay del segmento de B a C y más la distancia que hay del segmento de A a C la suma de esos tres lados nos dará el perímetro vamos a utilizar entonces para calcular precisamente estas distancias de esos lados la fórmula que acabamos de demostrar hace unos momentos así que para el primer caso diremos lo siguiente la distancia del lado A a B recordar de acuerdo a la nomenclatura el punto A sería el primero por lo tanto este punto haría las veces de x1 y1 y B que es el segundo punto sería x2 y2 de acuerdo a nuestra fórmula así que si sustituimos los valores numéricos decimos x2 es decir menos 3 menos x1 es decir 2 esto al cuadrado más y2 es decir 2 menos y1 o sea 1 y esto al cuadrado ¿ok? realicemos operaciones distancia de A a B igual menos 3 menos 2 son menos 5 al cuadrado son 25 2 menos 1 es 1 al cuadrado pues es 1 si continuamos la operación son 25 más 1 son 26 y la raíz de 26 es 5.09 así que esta será la distancia en unidades del segmento del lado A a B de la misma manera vamos a calcular ahora la distancia del lado B a B más C es decir ahora B es el punto número 1 es decir estos valores eran x1 y1 y sé que es el punto número 2 serán ahora x2 y2 sustituyamos valores a nuestra fórmula x2 es decir menos 5 menos x1 o sea menos menos 3 por lo tanto aquí hay que tener cuidado hay que colocar paréntesis y símbolos de agrupamiento para no confundirnos con el manejo de los signos y2 o sea menos 2 menos y1 o sea 2 menos 2 al cuadrado efectuemos operaciones con mucho cuidado aquí tendremos una operación que les va a decir menos por lo menos nos va a dar más o sea quedaría 3 menos 5 sería menos 2 al cuadrado va a quedar 4 menos 2 y menos 2 son menos 4 al cuadrado son 16 así que la raíz de 4 y 16 que son 20 la raíz de 20 es 4.47 con el lado a c tenemos entonces ahora lo siguiente recordar a punto número 1 o sea estos datos son x1 y1 y c que es el punto número 2 serían x2 y2 sustituyamos valores a nuestra fórmula x2 o sea menos 5 menos x1 o sea 2 al cuadrado más y2 o sea menos 2 menos y1 o sea 1 al cuadrado efectuemos operaciones la distancia de a a c es igual raíz menos 5 y menos 2 son menos 7 al cuadrado son 49 menos 2 menos 1 son menos 3 al cuadrado son 9 así que si hacemos la raíz son 49 más 9 son 58 y la raíz de 58 es 7.61 nos resta ahora solamente sumar los tres lados para calcular el perímetro buscado por lo tanto el perímetro será igual al lado a b que calculamos es decir 5.09 unidades más el lado a c que calculamos que son 4.47 unidades y finalmente más el lado a c que calculamos que es 7.61 unidades si efectuamos operaciones vamos a encontrar que la suma de los tres lados nos resulta en 17.17 unidades por lo tanto este será el perímetro buscado y con esto damos por contestado el ejercicio te invito a ver el siguiente video de nuestro curso para que sigamos estudiando más posibilidades de esta fórmula